...de Cruz el otro día con Laurita Fernández, le dijo no lea notificaciones en Twitter, fuerte estuvo, pero bueno. Yo igual quiero decir algo respecto a las discusiones de las mujeres, porque el otro día se hablaba de eso y quiero decirlo yo, como moviendo el tema un poco. A mí la verdad que me parece hasta machista decir las mujeres no pueden discutir, las mujeres me parece que pueden discutir como pueden discutir los hombres, esto es un reality, siempre que uno puede decir, mirá, yo pienso esto, el otro pienso esto, yo no estoy con eso de que no, las mujeres no pueden discutir, me parece que pueden discutir los hombres y pueden discutir las mujeres, lo digo, es mi opinión, entendés, o sea, realmente lo quiero decir. No, no, yo pienso lo mismo, yo creo que lo que tuvimos fue un intercambio de ideas. Exactamente, y me parece que está bueno, en un reality además está bueno, porque si no, no, no se puede discutir entre mujeres, no, no se puede discutir, y que los hombres sí, que las mujeres, ¿qué tendrían que hacer? Que tendrían que ir a la casa, las mujeres, no entiendo, la verdad que no llego a entender eso, no digo porque se habló bastante el otro día de eso, me parece, puede haber un intercambio de opiniones, porque uno está de acuerdo, y justamente esto es un reality donde uno puede dar la opinión y el otro también tiene la posibilidad de dar la opinión, eso es. Sí, sí, yo pienso lo mismo. Más allá de eso, yo te pido disculpas si algo te ofendió, de verdad no tengo nada personal, yo sí me quedé mal, porque a mí las discusiones me hacen quedar un poco mal, no me quería quedar con esto, te pido disculpas, y coincido en que no me gustan las discusiones ni entre mujeres, ni hombre, mujer, ni hombre, hombre, y bueno, espero que la próxima vez que estemos en desacuerdo sea por algo del baile, no algo personal. Perfecto, me encanta. Bueno, qué divino. Bueno, señores, vamos a ver. Vamos todos. Señores, Soles Fandiño, Nicolás Villalba, después de esto se tiene que casar con este vestido. Bueno. Hay que encontrar candidatos, pero se tiene que casar. Me vio tanta gente ya de blanco que me divorciaron. Señores, Soles Fandiño, Nicolás Villalba, 27, y el voto secreto para Soles, un... ¡Siete! Con 34 en el segundo puntazo.